Llevo ya tres horas esperando por un bus Con arena y polvo no puedo salir del sur No siento más de frustración, el metro lo empeora todo Mi mundo está estancado, no encuentro la solución En esta ciudad toda es anarquía Me enferma, desquicia vivir en este lugar No puedo, no quiero seguir sufriendo este mal Todo me queda lejos, vivo perdiendo el tiempo Sin nada es posible al vivir en Sabanistán ¡A embody esta canción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!